Los principales resultados de la conferencia, primero reafirmar las cinco prioridades máximas, que son el combate al hambre e implementación de programas de seguridad alimentaria. La conferencia recoge el compromiso ya reafirmado anteriormente en Panamá de erradicar el hambre. Esa es la primera región del planeta a tener un compromiso de todos los países de erradicar el hambre y poner una fecha para eso que es el año 2025. Segundo, la mitigación y adaptación al cambio climático. Un reconocimiento que la región sufre cada vez más los impactos recurrentes del cambio climático. Eso se manifiesta particularmente en el Caribe, en los huracanes, en Centroamérica también huracanes y sequías, y en Sudamérica las sequías e inundaciones que año tras año han afectado nuestra capacidad productiva. se va consolidando una idea en la región que la agricultura familiar no es el problema, sino que puede ser parte de la solución para el tema del hambre en el mundo. La alimentación no es solo un tema de oferta de alimentos, sino también un tema de cultura, un tema de valores, un tema que va mucho más allá de la producción de alimentos. Latinoamérica, sobre todo América del Sur, se ha convertido en el gran granero del mundo, pero no solamente granero, el gran exportador de carnes, carnes rojas y blancas, y se va convirtiendo también en una oferta importante de pescado. Para todo el mundo, el tema de la sanidad y no cuidar es clave. No solo erradicar enfermedades transfronterizas, como las tosas, por ejemplo, como muchos otros, la pesticuina, la gripe aviar, y otros tantos que la FAO se está jugando con el apoyo de los países, pero también el tema de la sanidad alimentaria de los alimentos consumidos. Para países que tienen actividad turística importante, eso es clave. Como una fuerte demostración de la solidaridad latinoamericana, se ha ubicado la prioridad a Haití, de apoyar los programas de desarrollo productivo en Haití. Los países decidieron que Haití no es un tema de emergencia solamente. Haití es un tema de reconstrucción nacional de un país, de reconstrucción de sus capacidades productivas, de implementar un programa de mediano y largo plazo para asegurar la paz en la región. Haití quizás sea un caso bien conocido de la relación que tiene la seguridad alimentar con la paz, que es un tema cada vez más presente en otros continentes como África, como los países árabes, donde no hay pan, no hay seguridad, ni alimentaria, ni tampoco otras formas de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.